Multimillonario, anarcocapitalista, excéntrico, ultraliberal... Todo este ramillete de calificativos aparecen en la pieza que el periódico de izquierdas, eldiario.es, le ha dedicado al catedrático de Economía, Jesús Huerta de Soto. Javier Milei viajará el próximo mes de junio a España para recibir el Premio Juan de Mariana a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad. Este es un premio que el Instituto Juan de Mariana viene entregando desde hace muchos años y que han recibido personalidades como Luis Rechalbiol, Manuel Ayau, Anthony de Yassé, Carlos Alberto Montaner, Giancarlo Ibargüen, Mario Vargas Llosa, Carlos Rodríguez Brown, Pedro Sbarz, Robert Hicks, Jesús Huerta de Soto, Alberto Venegas Lynch hijo, Alejandro Chafuén, Antonio Escotado, Federico Jiménez Los Santos, Dalmacio Negro o Miguel Ancho Bastos. El Instituto Juan de Mariana es un think tank liberal creado en el año 2004 en España y que algunos hemos tenido el honor de dirigir durante algunos periodos de su vida. Concretamente yo lo hice durante la etapa 2012-2017. Y claro, que Javier Milei venga a España no a rendirle pleitesía a Pedro Sánchez, sino a recibir un premio liberal entregado por un think tank español no ha sentado demasiado bien a algunos medios de información o de desinformación que gravitan alrededor de la Moncloa. Si ya Javier Milei tiene muy mala prensa en esos medios de comunicación que gravitan alrededor de la Moncloa, se lo califica habitualmente de ultraderechista, de persona de extrema derecha, no digamos ya si finalmente viene a España no para reunirse con ese líder del progreso global que es Pedro Sánchez, sino para recibir un premio del Instituto Juan de Mariana. Y claro, ya en previsión, ya en preparación de este evento, de este acontecimiento que se producirá en junio, la prensa que gravita alrededor de la Moncloa y que muchas veces actúa como altavoz propagandístico de la propia Moncloa, es decir, de los intereses de Pedro Sánchez, ya ha comenzado a intentar sembrar la discordia, las dudas, las sombras alrededor del Instituto Juan de Mariana y más en particular de una persona que hasta cierto punto es el padre intelectual o uno de los padres intelectuales de muchas de las personas que hemos pasado por el Instituto Juan de Mariana y también de Javier Milei. Me estoy refiriendo a Jesús Huerta de Soto. Así, hace pocos días, el diario punto es, que digamos que no es un medio de comunicación demasiado contrario, demasiado antagónico con Pedro Sánchez y con el PSOE, el diario punto es dedicó el siguiente artículo, el siguiente reportaje a Jesús Huerta de Soto. Titular, España S.A. y una universidad pública en Madrid como altavoz. El multimillonario gurú del anarcocapitalismo ultraliberal. Esto de anarcocapitalismo ultraliberal no lo termino de entender. No sé si es que hay anarcocapitalismo tibiamente liberal, moderadamente socialdemócrata o simplemente que intentan meter en el titular todos los términos altisonantes para que ya de entrada nos genere una cierta animadversión este señor, Jesús Huerta de Soto. Anarcocapitalista y además ultraliberal, valga la redundancia. Admirado por Milei o por la calle, es decir, por dos demonios dentro del espectro ideológico español, el catedrático Jesús Huerta de Soto compatibiliza la presidencia de su aseguradora con la docencia y un discurso extremista que ha calado en la nueva derecha madrileña. Yo diría que ojalá hubiese calado en la nueva derecha madrileña. Pero vamos con el texto que firma Antonio Vélez. Es más difícil despedir a un trabajador que divorciarse. El Estado es la encarnación del demonio. Hay que privatizar hasta las calles. El sistema de pensiones está en quiebra. Son teorías que, con una universidad pública en Madrid como altavoz, defiende desde hace años el multimillonario catedrático Jesús Huerta de Soto Ballester, referente del anarcocapitalismo libertario y cuyo discurso extremista ha calado en la nueva derecha madrileña. Cuando en este párrafo se dice que Jesús Huerta de Soto pronuncia todas estas frases desde una universidad pública, utilizando una universidad pública como altavoz, no sé si se está sugiriendo que habría que limitar la libertad de cátedra. Es decir, que ciertos discursos libertarios, políticos, anarquistas, antiestatales, extremistas, ultraliberales, no deberían tener cabida en una universidad pública, que supuestamente debería ser sólo una herramienta de adoctrinamiento en las bondades del Estado. Pero sigamos. Este empresario, dueño de la aseguradora España S.A., está de enhorabuena tras la llegada al poder de su discípulo, el ultraderechista Javier Milei. El del glorioso cambio en Argentina, según dijo el miércoles allí la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. No sé qué pinta Isabel Díaz Ayuso aquí, porque, desde luego, discípula de Jesús Huerta de Soto no es. Ojalá lo fuera, pero no lo es. Esto es como meter de rondón todas las bichas de la izquierda en un mismo artículo. Encajen o no encajen. Pero sigamos. Como dice el gran Jesús Huerta de Soto, los planes contra la pobreza generan más pobreza. La única forma de salir de la pobreza es con más libertad, dijo en su toma de posesión Milei tras arrasar en las elecciones del pasado noviembre. Su motosierra debe mucho a la tesis de Huerta de Soto. Hombre polifacético. Doctor en Derecho y Económicas. Hay que decir que doctor en Derecho, por un lado, y doctor en Ciencias Económicas, por otro. Doctor en Derecho y Económicas y Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. La del Master Fake de Cristina Cifuentes. Si Isabel Díaz Ayuso no tiene nada que ver con Jesús Huerta de Soto, ya Cristina Cifuentes muchísimo menos. Porque probablemente Isabel Díaz Ayuso aún quiera mostrar cierta simpatía ideológica con Jesús Huerta de Soto, que luego no hará nada de lo que Huerta de Soto le recomienda que habría que hacer. Pero en todo caso, desde un punto de vista de la etiqueta, Isabel Díaz Ayuso dirá que ella es liberal y que, por tanto, tiene ciertas simpatías con Jesús Huerta de Soto. Pero el caso de Cristina Cifuentes es todo lo contrario. Cristina Cifuentes era profundamente antiliberal. Entonces, ¿para qué se la menciona aquí? Pues para relacionar, sin relacionarlo explícitamente, pero para relacionar en la imaginación del lector el máster que dirige desde hace muchos años Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos, con el máster fraudulento que obtuvo Cristina Cifuentes. Pero vamos, esto es una forma de manipular al lector. Es como si yo dijera que Ignacio Escolar es director del diario Punto Es, como Benito Mussolini era director del Avanti y que, por tanto, los dos son directores de periódico. Muy bien, ¿y qué? Doctor en Derecho y Económica y Catedrático de Economía aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, preside España S.A., aseguradora que fundó en 1928 su abuelo, Jesús Huerta Peña, y que heredó de su padre, Jesús Huerta Ballester. Con sede en Madrid y dedicada a los seguros de vida, España S.A., compañía netamente española, presume en su web de una ratio de solvencia cercano al 300%. Con 90 empleados en plantilla, a cierre de 2022, tiene un 5% de crédito y caución, líder de los seguros de crédito en España. No está en los rankings de grandes del sector, pero en 2022 manejaba activos de 840 millones de euros e inversiones de 773 millones. 288 millones eran casi una treintena de inmuebles, cuyas rentas le aportaron ese año más de 10 millones de euros. Se trata en su mayoría de edificios singulares y representativos en las mejores zonas de Madrid y Lisboa. 25 de ellos se encuentran alquilados y dedicados al uso de viviendas, oficinas y locales comerciales, explica en sus últimas cuentas con un tono anodino que dista mucho del de su presidente. Como si una clase universitaria o una conferencia fuera lo mismo que el informe de cuentas anuales que se distribuye entre todos los stakeholders de la compañía. En cualquier caso, si nos fijamos, aquí, sin decirlo muy explícitamente, ya se está intentando vincular a Jesús Huerta de Soto, ya España S.A., la compañía de la que es propietario y que preside, se está intentando vincular a Huerta de Soto con el problema de la accesibilidad de vivienda en Madrid. Fíjense ustedes, España S.A. tiene inmuebles en muchos puntos de España y también en Madrid, y cobra unos alquileres desproporcionados por esos inmuebles, motivo por el cual sólo en el año 2022 consiguió rentas de más de 10 millones de euros. Como si Jesús Huerta de Soto tuviera la responsabilidad de que en Madrid no se construya más vivienda porque los políticos limitan la construcción de nueva vivienda o la encarecen sobremanera a través de la regulación. Y, por tanto, como si Jesús Huerta de Soto, que pone sus inmuebles en alquiler y que, por tanto, proporciona accesibilidad a la vivienda a través de sus inmuebles a aquellas personas que los alquilan, tuviera la culpa del desastre inmobiliario que provocan los políticos restringiendo la oferta de suelo y encareciendo la edificabilidad de vivienda.